Muero por besarte y por tenerte otra vez, bebé Paso por tu casa y no te veo, ¿por qué? Bebé Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que de lo temprano bebé no trago Otra vez, bebé Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que de lo temprano bebé no trago Otra vez, bebé Hold me Hold me close and get to know me Before I lose it, feelin' lonely I only wanna feel you, honey Tell me I don't wanna fight, lo que digo es right, bro I don't wanna fight, let me come inside, yo Esto es easy, busy, lemon, squeezy No me envíen news, no me gusta when you tease me Why you gotta cry, se nota que tú eres peasy Yo soy llevadera, no te hagas lo difícil Solo quiero amor, baby, you gotta believe me Vamos a pichar y bajar esta bella crisis Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que de lo temprano bebé no trago otra vez Bebé Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que de lo temprano bebé no trago otra vez Dime que de lo temprano bebé no trago otra vez